Las autoridades policiales informaron sobre la incautación de 240 kilos con 316.5 gramos de la droga conocida como anfetamina, cuyo valor en el mercado estadounidense es de 3 millones 604 mil 747 dólares. En el operativo fue capturado Nelson Orlando Escobar Andrade, de 45 años, de nacionalidad salvadoreña. El hombre venía procedente de Guatemala y tenía como destino Costa Rica. La Policía Nacional perfiló cabezal color verde marca Freilander, placa salvadoreña C71200, código aduanero SB03612, con su remolque, furgón, placa RD5082, conducido por Nelson Orlando Escobar Andrade, de 45 años de edad, de nacionalidad salvadoreño, procedente de Guatemala, de tránsito por Nicaragua y con destino hacia la República de Costa Rica. En el interior del remolque se trasladaba detergente en polvo marca a la Arianza, llevando ocultos 200 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva, con sustancias en cristales translúcidos que prueba de campo dio positivo a anfetamina. La sustancia fue sometida a análisis químico por peritos de criminalística, determinando positivo a anfetamina. Aplicación de técnicas Sintrek 3, detector de partículas de anfetamina en vehículos, vestimentas, dorsales y palmares del delincuente preso, con resultados positivos a partículas de anfetamina. Delincuente preso por delito de tráfico de droga, Nelson Orlando Escobar Andrade, de nacionalidad salvadoreña. El sujeto y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.